Una noche estupenda la que abrazó la primera edición de la Rostry Army Cup. Más de 160 espectadores se agulparon al principio del directo en las gradas. Atraídos por el hype, pedían sangre, buen juego, pero sobre todo cachondeo. Bienvenidos a mejores momentos de la Rostry Army Cup. Número 1, ¡vamos con ello! Muy agresivo, siempre señor Fox que tira de su equipo, tiene una actitud de líder. Pese a su edad tan joven, ¡menudo pase! ¡Wew! La jugada inteligente, mira Ger cómo se ha ido de los dos jugadores. Estupendo y Gonza, muy bien posicionado. Que abre la caja de las pelotitas, 2 a 0. Empieza a coger distancia el equipo. Gafa Boost. Gracias, grande figura artista. Tator, que es otro artista. El follow, que llegan las demoliciones, que van. Ojo, que no hay turbo en ese pozo. Ger, Ger, que se la ha robado. Tator Rock en Leaf, pero oye, menuda... ¡Bueno! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? ¡Se están matando entre ellos! ¿Por qué? Alguien ha dicho posible. ¡Suscríbete! Pero esto que es No vale Estaba haciendo unos planos antes de empezar Que ha pasado aquí Que se ha liado Que ha entrado mordiendo Que ha entrado Para campo de Fairy Tail Y cuidado con Tator que le estaba poniendo Un regalo envenenado Bueno, 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 bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te demolo Que traigo a los drones Ya no hay coche que valga Dos a uno Se adelanta Fairy Tail ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!